Y ahora por acá encima, miren, esto sí vamos a tener que hacerles un doblecito con la mitad para que nos dé la forma del techo a dos aguas. Y ahora metemos aquí. Ah, pero espérate, hay que unir estos también, pues si no después nos pasa como ahorita cuando íbamos a unir esas dos partes que nos tocó medio desbaratar todo. Acá. Y ahora miren, estos encajan acá. Ahora entonces lo vamos a poner aquí encima. Pero primero, pero primero, hay que poner, así de todas maneras me tocó hacer los otros, de papeles uscó. ¡Gracias! Estas uniones van a ser para el techo ¡Listo! Ahora mira, vamos a poner el techo ¡Se entudice acá! Si quieres le puedes doblar una esquinita para que te quede más fácil meter Y acá también ¡Listo! Ahora mira, vamos a poner el techo Ya casi lo tenemos ¡Listo! Y listo, mira, ya está tu casita Luego entonces te vamos a enseñar cómo tapar estos huecos Pero esto lo dejamos ahí para una próxima ocasión Mira, ahora yo también te puedo grabar con mi cámara casa Chicos, no se vayan porque enseguida viene nuestro cuento Que está muy divertido y es muy sorpresivo No se despeguen de CNC que nos vamos a contar un cuento Manos que cargan Manos que modelan Manos que cincelan Manos que trabajan Manos pequeñas Hechas para el recreo y la educación Minería sin las manos de los niños Minería colombiana Desarrollo responsable Respeto por la vida Ministerio de Minas y Energía ¿Qué es lo que hace que Luciano reciba bien y a tiempo Las mejores creaciones colombianas para su empresa? Que quienes crecieron cerca al puerto Se prepararon para convertirlo En la más eficiente puerta abierta al mundo Hay muchas carreras técnicas profesionales Que puedes estudiar y desarrollar laboralmente en tu región Infórmate Las carreras técnicas y tecnológicas Te dan un lugar en la vida Adelanta tu Navidad con Cable Unión Llegaron los anticipos Y ahorras más de lo que te imaginas Si pagas 6 meses recibes 6 meses gratis O si pagas 12 meses recibes 12 meses gratis Promoción por tiempo limitado Aplica para todas las zonas de Bogotá y Villavicencio Cable Unión hace familias felices Haz de tu celebración un día inolvidable Kabuki Producciones organiza los mejores eventos Fiestas infantiles Fiestas infantiles 15 años Matrimonios Eventos empresariales Además Kabuki te ofrece decoración Buffet y sonido profesional Te damos los mejores precios Kabuki organiza tu fiesta desde 60 mil pesos Llama ya al 718-5914 O al celular 300-276-8177 Kabuki La magia de vivir 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 Bueno chicos Con esa unidad que hicimos Podemos hacer también Las casitas que vivimos ahorita ¿Te acuerdas? Las que estaban en mi barrio Mi casita era como esa azulita Que tiene dos pisos Y pues bueno Ahí también se veía la parroquia El edificio donde vivía mi novia Mi novia de ese tiempo ¿no? Porque ahorita se me pone bravísima la que tengo Y entonces me meto en un problema Y no chicos De eso no se trata A continuación les vamos a compartir Un cuento muy muy bonito Que se llama Que llega el lobo Ese cuento lo puedes conseguir En la red de bibliotecas Pero si lo quieres comprar Bueno es un poquito difícil de conseguir Es de una editorial Que en español se diría Edelvives Entre el idioma tradicional Sería Edelvives Suena ahí todo chicanero Que es una flor que prevalece en el invierno Y esa también tiene una colección Que se llama Esa editorial Tiene una colección que se llama Los malos del cuento ¿Te acuerdas? Ya hicimos uno aquí El semestre pasado Bueno chicos Entonces sin más preámbulos Vámonos a nuestro cuento Que llega el lobo Llegó el tío conejo Apresurado a la casa Del tío pastor siberiano Oye Ábreme la puerta Ábreme la puerta Que ya llega el lobo Que ya llega el lobo De veras ya llega el lobo Por supuesto Entra Y el tío conejo Entró a la casa Y una vez estuvo adentro Y fue bien recibido Se asomó también a la ventana Para ver si también Ya llegaba el lobo Posteriormente llegó corriendo también El tío cerdo Oiga chicos Tengo que dejar de comer Tanto Tocino Y tanta grasa Por favor Ábreme 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 que ya llega el lobo Claro oye sigue sigue Métete aquí con nosotros Y el tío cerdo Cerdo también entró Y se quedó expectante Porque ya llegaba el lobo E inmediatamente después Llegó un perrito que olía A mostaza ¿Por qué olía a mostaza? Porque era un perro salchicha ¡Ay! Por favor Ábreme Que ya llega el lobo Claro sigue Entra Entra rápido Antes de que llegue el lobo Y el entró también Y se quedó expectante mirando Por la puerta Cuando el lobo entró a la casa Notó algo extraño Y era que todas las luces Estaban apagadas Ve que cosa tan rara Si yo no dejo ¡Ay! Y cuando se chocó Esa fue la señal Que habían convenido Los otros animales Para saltar sobre él Y sorprenderlo Y decirle ¡Feliz cumpleaños querido lobo! ¡Uy! ¡Una sorpresa! ¡Uy! ¡Qué alegría! Y aquí está Tu primo el perro salchicha Te ha traído Esta torta Pero haga campito chino Para que nos alcancemos todos Eso mira ¡Feliz cumpleaños queridos lobotos! Ahorita ¡Sopla las velitas! Y pides un deseo Y listo chicos Con esto hemos terminado Nuestra vuelta al mundo En ochenta papeles Del día de hoy Recuerden que el mundo Está para sorprendernos Hoy estuvimos en mi barrio Mañana estaremos En otro lugar del mundo de papel Y con esto pues bueno Los invito a que vayan A las bibliotecas Y antes que nada Sobre todo No se despeguen de CNC El canal de nuestra gente Que tenemos muchas sorpresas Para ustedes ¡Hasta luego! Si quieres descubrir Todos los universos posibles Que habitan en una hoja de papel Trae la magia de tus manos Aquí A nuestro nuevo programa La vuelta al mundo En ochenta papeles Los sábados Y los domingos Aquí en CNC El canal de nuestra gente